Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Este es tu amigo Enrique Saldívar, los saluda desde la ciudad de Los Ángeles. No quepo en la pantalla, porque estoy muy alto, pero pasa súper bien. Entonces, espero que se conecte a alguna gente, les habla un poquito de mí. Yo he estado bailando bachatis hace profesionalmente y he sido instructor de zumba y varios géneros de fitness desde hace 10 años. Espero que te guste mi clase, por favor, ponte a bailar. Acuérdate que esto lo hacemos para ti, para que salgas un poquito de la rutina. No tienes ninguna razón por la cual no baila conmigo, solamente hazlo y sé que te vas a divertir exageradamente bastante. Si llegas a tener un problema con los pasitos, no pasa nada, agarra el que sigue, el que sigue, el que sigue. Siempre muévete, muévete y activa tu energía positiva, todo para ti. Un saludo para la gente que se va conectando, como Wendy Reyes en Tijuana, Marta Palacios, Kari, Priscila. Mucho gusto a toda la gente que se va conectando conmigo. Los que no supieron, me llamo Enrique Saldívar, es in the house, girls and guys too. Un saludo a todas mis amistades, a mis instructores, a mis compañeros instructores, que nos hemos unido y tenemos un espacio gracias aquí a Blanca y a VMA Productions. Muchísimas gracias por este espacio y por dejarnos compartir el talento que todos tenemos. Y es todo para ustedes, ¿ok? Entonces, Rudy, un saludo. Clara García, Sandra Cruz, desde Rosario, Santa Fe, Argentina. Ay, chimichurri. Ok, Rocío Robles, Celia, hola. Dulce Sainz, hola. Elizabeth García, hola. Sí, también en un grupo privado. Posiblemente ahí van a tener la información. Mari Carmen, muchas gracias. Caro Alma, Guadalupe en Nuevo León. Ay, yo soy mexicano. Oiga, yo, ahí va. De Texas, Angélica Ciza. Grisel Rico, que me ayuden mañana en la clase. Muchas gracias. Claudia Margarita, saludo a Monterrey. Nuevo León. Para todo mundo, igualmente. Muchas gracias. Mari Damaco. Hola, Dulce Travesti. Alma Camacho. Oigan, la gente que no sabe, yo nací en Tijuana. Por eso como que tengo conocidos ahí. Y me críe en Sinaloa, ¿ok? Sinaloa, Mazatlán, Sinaloa, donde es William Villaseñor también. Entonces, un buen tipazo, un tipazo. El hombre, vale, súper padre. Entonces, un saludo también para él. Si anda por aquí, si me llega a ver por aquí, morro. Aquí estoy también yo. Em Saavedra, muchas gracias. Y súper lindísima. Ella me ha ayudado a hacer todo eso también, junto con Blanca. No, hombre, está lindísimas personas. Muchas gracias. Camila, Verónica Flores. Se me están pasando un montón de gente. Y yo nada más lo que te quiero pedir es que te diviertas, ¿ok? Acuérdate que esta obra es para ti. Tú eres la estrella y yo soy tu coreógrafo. Lúcete en tu sala, cochera, donde tú quieras que lo quieras hacer. Hazlo, hazlo con el corazón. Y baila siempre con una sonrisa en tu cara. Porque para eso es el baile y la música para disfrutar, ¿ok? Aquí no importa quien baile mejor, es quien se divierta más, ¿sale? Saludos desde Sur de Carolina. Ah, muchos saludos también. Yo soy de Los Ángeles. Albita Escalante, un saludo. Tucumán, Argentina. Blanca Margarita Avarado, que te están llamando por ahí. Saeda Abrito también. Muchísimas gracias por la recomendación. Saeda, me está viendo. Te la va a echar muchas ganas. Zombera Tezay, la cosa que su casa estuvo buenísima hace días. Mari Damasio, Nancy Rivera, toda la gente. Grisel otra vez, lista, claro. Meche López. Luz de la Osa, Mazatlán. ¡Eh, mi gente de Mazatlán! Gente de Mexicali, Nancy, San Diego. Desde Perú, Lima, Dios bendito. Nunca he ido a Perú, la verdad. Córdoba, Argentina. Te saluda, amigo, muchísimas gracias. Ah, azúcar. A pulir el piso, claro que sí. Desde Ambato, Ecuador. Un saludo también, muchas gracias. Le digo, espero que le guste mi clase. Liza para brillar, como siempre, claro que sí. La Lira León. Saludos, Kikita. Elizabeth Hernández, muchas gracias. Yo sí, a Mesa Vedra, yo también ocupo bailar. Matehuala. Creo que es San Luis Potosí. ¡Let's do it! Saludos desde Buenos Aires, Argentina. Oigan, chimichurri, por favor. Por favor, chimichurri. Desde Colombia. Es de Colombia. Es de parcera. Parcera, ¿cómo está? Oiga. Diza para bailar. Sonora, mis vecinos. Cali, Colombia. Desde Michigan. Dios bendito. Jenny Johanna. Hola, saludos desde Ecuador. San Diego presente, claro que sí. Hola, solecito, ¿cómo estás? Desde Guerrero, México. Buenísima la comida, Guerrero. Los Ángeles, California. Estamos bien cerquita. Money Fuentes. Amiguísima. ¿Quién dijo ahí? Ross... Hola, hola, soy de Nueva York. Nesta, York. Nesta, Baco, York. ¿Quién no voy a caer en Nesta, eh? Sí, sé qué. Cuando la gente está en todos los países. Sí, mucha gente de muchos países. Gracias también a mis alumnas que me apoyan todo el tiempo. A la gente que también cree en mi talento. Muchas gracias. Créanme que lo único que hago es divertirme. Y pues dejar todo el corazón bailando. Guerrero, México. Mi primera clase también. Yo, la primera clase, soy virgen. Desde California. Esela García. Are you in Texas? Chile, al Teletón. Un solo corazón. Fresno, California. Estela Salinas. Muchas gracias. Oigan, ¿cuánto es? Dos minutitos más. Te saludo. Desde Las Vegas. Tengo mucho que no voy a Las Vegas. Buenos Aires. Nunca he ido. Sabrina, amiga argentina. Gracias, Sabri. Ariel, me encanta tu clase. Muchas gracias, Ariel. Marta Palacios. Y desde GEME. Desde GEME también. Hola, hermosos. Ana Lara. Saluditos desde Playa del Carmen. Ay, qué rico. Mi mamá es Marisela. Entonces, hola. Marta Dávalos. Muchísimas gracias. Oigan, por favor, espero que se estén cuidando bastante. Acuérdense que si te cuidas tú y me cuido yo, nos cuidamos todos. Pronto bailaremos juntos en vivo y en persona. ¿Ok? Entonces, Jenny, Joana, exactamente. Guadalajara, saludos. Aurelia, tengo unas amistades en Guadalajara, ¿eh? Del sur de Argentina. Muchas gracias, Moni. Hola, Lili. Sabrina, de buena. Muchas gracias. Soy de Salta, Argentina. No sé dónde queda, pero saludos también. Desde Puerto Monte, Chile. Desde Oregon, saludos. Muchas gracias. Soy medio despistado para los nombres de otras ciudades. Viridiana Asensio. Hola, saludos desde Mexicali. ¡Eh! Ciudad de México presente también. Gisela, muchas gracias. Entonces, ¿qué? Toda la gente de todos lados, ¿listos para bailar? Si no están listos, de todos modos, ahí vamos. Por favor, invíteme a Córdoba también. Ya dejen que pase todo esto, ya vamos. Muchos besos a toda la gente. Muchísimas gracias. Ya no vamos a detener esta vibra tan hermosa que tenemos. Y nos vamos a empezar a calentar con el warm up. Muchas gracias. No nomás bebean, ¿eh? También bailen. Fabi Sarmiento, Oaxaca, México. Ay, Oaxaca, la comida de Oaxaca. Ok, gracias. Entonces, aquí vamos. ¿Listos? ¡Vámonos! 2020, are you ready to party right now? Because we're not gonna stop. Welcome to the superclass. It's DJ Daniel Basta, and we're gonna party. ¡Vámonos! 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 Aquí. Vamos. ¡Sí! ¡Cómelo! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Muy, sí! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Sí, sí! ¡Fuelo, vuelo! 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 Fuelo, vuelo! ¡Fuelo, vuelo! ¡Fuelo! ¡Fuelo! ¡Fuelo, vuelo! ¡Fuelo! ¡Fuelo, vuelo! 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 ¡Fuelo! ¡Fuelo, vuelo! Fuelo, vuelo! ¡Fuelo, vuelo! ¡Fuelo! ¡Fuelo! ¡Fuelo, vuelo! ¡Fuelo, vuelo! ¡Fuelo! ¡Fuelo, vuelo! ¡Fuelo, vuelo! ¡Fuelo! ¡Fuelo, vuelo! ¡Fuelo! ¡Fuelo, vuelo! 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 ¡Fuelo! ¡Fuelo, vuelo! ¡Fuelo! ¡Sus! ¡Dale! ¡Aca! ¡Uyos, 20! ¡Otra vez! ¡Dale 2! ¡Sí! ¡Lleva! ¡Lleva a los barrios! ¡Mult! ¡Ey! ¡Ey! ¡Avado! ¡Cómpelo! ¡Ya va! ¡Ven! 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 ¡Avado! ¡Ven! 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 ¡Dale! ¡No sé! ¡Uy, sí! ¡Ada! ¡Otra vez! ¡Ay, Dios! La que sigue. Please, ojalá. Te quiero o escucha gritar. ¿Ok? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viento, viento! Yo le pregunto ¿Dónde están las sexys? Si me contestaron Ay, Dios bendito ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Seguimos vivos? Súper bien, Rosy Martita Ay, Dios ¿Dónde están las sexys? No es de sex, sexys, no es un dos vasos No es la música, es su actitud Si tú crees que eres sexy, eres sexy Hombre, mujer, igual No importa, dame para atrás Hacemos otra vez Un, dos, dos, tres, y aquí Dale para atrás Y acá ¡Viento! Dale para atrás Un, dos, tres, y acá Uno, dos, dos Dale a vuelta Me quedo, cuenta Viene la vuelta ¡Viva, cabeza! ¡Viva, cabeza! ¡Cambio con el origen! ¡Date vuelta! ¡Viva, cabeza! ¡Cambio con el origen! ¡Viva, cabeza! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y aquí el suelo y acá quedate caminito y el final bien todos que bonito alojaje oiga ya casi que se acaba esto vamos a poner una un poquito más movidita como estamos estamos bien estamos bien y puestas claro que si vamos a ver esta bachatita mi amor dale cuatro dos tres dos abajo listo cuatro dos dos tres dos tres dos dos tres Májame a los cuatro. Yo me rompo un beso de la vida Así que Nunca he visto bien como por el poder hacer Y si se puede que me vayas un momento para mí Y como te pones yo te obligaré a seguir Te das conmigo, te das conmigo Nunca nadie te espera Y no hay que ser Te dice Música Y no le damos Y hazlo otra vez Otra vez Y ya Hay que ver Debe saber Latin Production Listo Así que Así que Nunca he visto bien como por el poder hacer Y si se puede que me vayas un momento para mí Y como te pones yo te obligaré a seguir Un ente Un ente Debe que me pones Y con los ojos, los ojos, los ojos, los ojos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Una más, una más, una más Ay, qué calor Y eso es que estoy solo Va Rueda la rodilla Rueda Mira Teguero 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 Va Teguero 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Ya se me acabó la hora ¿Qué les pareció? ¿Sí sudan? Yo casi ni sudo Oigan, muchísimas gracias Antes de hacer el estiramiento Muchas gracias Por la oportunidad Mis alumnas, en especial yo también Son muy agradecidos Espero les haya gustado La clase Perdón, aquí estoy La clase Acuérdense que esta hora es para ti Si tomas más de una hora Todo es para ti Vamos a hacer El estiramiento Ya para despedirme más formal Si te la sabes La puedes cantar La puedes cantar ¿Listo? Voy pero me llevo todo Lo que te ofrecí Una vez más Si un día dije que te he amado No lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada Cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que subo siempre a mí Si me lo hubieras pedido Si me lo hubieras pedido Te juro que yo he corrido Seguido el mundo Para darte mi mano Pero ahí lo malo No fui correspondido Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentro en estos tiempos En peligro de extinción De esos que no seré nada Pero con su propia voz Te perdiste De un 14 de febrero Que comienza a descender Y se renueve al año nuevo Te perdiste De lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentro en estos tiempos En peligro de extinción De esos que no seré nada Pero con su propia voz Te perdiste De un 14 de febrero Que comienza a descender Y se renueve al año nuevo Te perdiste De lo que no encontrarás En ningún otro lugar En ningún otro lugar Pon tus manitos así Ponlas así ¡Ese es el patín! ¡Lo lograste! Acuérdense, dale like Yo fui su amigo Enrique Saldívar Hermosísima, gracias Blanquita Muchísimas gracias A toda la gente Que se conectó Que bailó conmigo Porque estoy hablando Como colombiano Oiga usted Parse Muchas gracias Aurelia Gracias Infinitas A todos ustedes Espero se hayan divertido En mi clase Gracias por compartir Y dar este espacio A toda la gente De BMA Productions Blanca Espero no ser la primera Ni la última vez Aquí estamos Mi nombre es Enrique Saldívar Sigan conectados Muchísimas gracias Febi Sigan conectados Porque aquí en el canal Hay mucha gente De todo el mundo No nomás soy yo Ahí está mi Instagram Lo acaban de subir Es Enrique Con K Saldívar Con Z V A R Ok Entonces Muchísimas gracias A todos ustedes Yo también los quiero Tengan un excelente Fin de semana Sigan bailando Con quien siga ahorita Ok Esta página Tiene la mejor gente Y siempre va a ser Una de las mejores Entonces No se despeguen Sigan esperando Muchas 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 más Sorpresa Su amigo Enrique Saldívar Se despide Espero verlos muy pronto Y espero verlos bailar Espero bailar con ustedes En persona Mucho más rápido Ok Muchísimas gracias Bye Se les quiere T settles Siguiente с Lo que